Bueno, hoy es un día de mucha alegría en la cultura porque se entregan los fondos FEFCA, los fondos de formación, de estímulo a la formación y a la trayectoria artística. En ese caso, en este sentido, hay dos grandes becas. Una es la Justino Zavala Muniz, que es la beca que se da a la trayectoria y dentro de esa beca hay dos categorías. Una se va a entregar a cinco personas con larga trayectoria en la actividad cultural y luego hay para más jóvenes también con trayectoria artística. Y luego se entregan 23 becas Zavala Muniz y 27 becas se van a entregar este año Víctor Aedo para la formación artística. Y ahí se trabaja en seis categorías, se convocan ternas de jurados en que analizan todos los proyectos que se presentan. Bueno, este año tenemos también una gran satisfacción, se ha presentado más gente del interior y han ganado también un alto porcentaje, o por lo menos mucho más alto que en años anteriores, de gente del interior del país. Y bueno, la adelantamos también, otra novedad este año, lo adelantamos porque así la gente que pide apoyo para tener becas de estudio en el hemisferio norte puede comenzar en septiembre los estudios, que si no siempre quedaba todo a fin de año y ya se tenía que pasar para el año siguiente. Así que esa es una novedad para esta nueva edición. Sí, por eso estamos aquí solo con los fondos FEFCA, como se le llama a estos fondos de estímulo a la formación artística. Y luego, más cercano a fin de año, vamos a entregar los fondos concursables y los fondos regionales específicos para el interior del país. ¿A qué tipo de categorías convocó esta edición en particular? Hay artes visuales, artes escénicas, danza, letras, música. Dentro de artes escénicas hay teatro, arte circense. ¿Qué alcance territorial tiene este fondo en particular? Todo el país, todo el país. La gente que se presenta, pueden presentarse desde todas las localidades. Nosotros hacemos en la medida de lo posible, vamos al interior o por diferentes medios, tratamos de informar cómo presentarse, de qué se tratan estos fondos. ¿Cuánto es el apoyo, el monto de apoyo para estos fondos en particular? Son casi 10 millones de pesos, más de 9 millones. Bueno, la convocatoria, después como pasa en muchos concursos, en muchos fondos, a veces quedan algunos lugares desiertos, pero son 9.600.000, si no me equivoco. ¿Qué se valora para elegir cada categoría en particular? Bueno, en el caso de las becas de estudio se valora la explicación de qué consiste los estudios que la persona quiere, que aspira a recibir el apoyo, el nivel de la institución que ofrece el curso, en fin, diferentes aspectos académicos. Y en el tema de la trayectoria se valoran todas las actividades que el artista ha realizado a lo largo de su vida. Entonces, en esta edición en particular también se van a reconocer la trayectoria de 5 artistas en particular. Sí, ahora vamos a entregar una estatuilla especial a estos 5 artistas y bueno, y por eso hoy es un día que después en las redes también se va, creo que siempre todos los años se suscita mucha atención y mucha alegría en la gente, porque en general los artistas con larga trayectoria tienen mucha gente que los quiere, creo que mucha gente que les agradece todo lo que han hecho y este es un estímulo muy importante para los premios que se dan en el país, es un estímulo incluso económico importante.